Quería enseñaros este horreo reconvertido en pequeñísimo diminuto chalet porque me parece súper curioso, mirad. Han hecho hasta un pequeño balcón ahí, una terraza con techo y todo. Me parece una chulada. Vamos a acercarnos, espero que nadie me llame la atención. Si me la llama, pues mira. Porque mirad qué guapo está esto, eh. Con su terracita, la barandilla de madera, ahí con un cerrojito, eh. Está esto súper, súper currado, súper guapo. Un horreo que esto es para, bueno, antiguamente guardaban el maíz aquí, a salvo de rodeores y tal. Lo han reconvertido para niños y tal, para que jueguen los niños. Está súper chulo, eh. Y nada, hoy nueva ruta. Pues hoy creía que era fiesta en toda Galicia y resulta que solo fiesta en Pontevedra. Lo que pasa por estar tantos años fuera de España. Y claro, ya decía yo que había tanto camión y tanto coche por la carretera, porque solo fiesta en Pontevedra. Bueno, como os iba diciendo, ahora estoy llegando a Cangas. Y luego voy directo al Cabo Ome, que el otro día no lo vimos. Vimos el Cabo Ultra, pero no el Cabo Ome, que tiene muchas cosas interesantes. Así que voy para allá. Bueno, señoras y señores, estamos próximos al Cabo Ome. Estamos en la localidad de Illo. Y aquí detrás de mí está el cruceiro más grande y más elaborado y bonito de toda Galicia. Famoso cruceiro de Illo. Vamos a verlo con más detenimiento. Aquí, aquí del cruceiro, donde tenemos la tentación ahí con la serpiente Ani Eva y tal. Estoy subiendo al Monte Do Facho, que está aquí en el Cabo Ome. Se van a ver unas vistas desde arriba espectaculares. Pero cuidado con la subidita. Se lleva bastante bien, pero... Hemos llegado al Cabo Ome. Esta es la caracola del Cabo Ome. Lo que pasa es que es mejor cuando atardece, pero cuando atardece se pone el sol por ahí, entonces le da un efecto muy guapo. Pero bueno, no puedo quedarme al atardecer sino para volver a Ponteera luego. Mirad estos raíles de pagoneta. Por aquí tienen material, porque allá arriba hay un santuario, un santuario galaico romano, de la época de los celtas, y una torre donde hacían fuego para avisar en tiempos de invasiones turcas de los piratas. Y claro, para arreglar todo eso de arriba de aquellos tiempos, pues por aquí han sacado mucha roca y tal, para las excavaciones arqueológicas. Ahora estoy por este camino hasta, muy guapo. Puro gravel. Pero para subir, tengo que subir por un camino que hay que empujar la bici sí o sí. Aquí están nuestros paisajes de Verobreo, que era un dios celta. Camiño dos Lameiros. Petroglifo, Castro, Celta, Aldea Medieval de Punxeiro y excavaciones del Monte do Facho. A lo largo de este camino vamos a encontrar petroglifos de distintas temáticas y épocas. Estas piedras enfrentadas tienen cada una de 6 profundas cazoletas dispuestas en higiene, junto con unas acanaduras que salen de varias de ellas. Los motivos son de cronología incierta, aunque estas piedras se utilizaron hasta hace poco como punto de acceso al terreno situado junto al camino. Y ahí tenemos una vis. Se ve que iba marcando el camino este, en porcelta ser romanos. Mirad, aquí está la cueva y el carvallo de los enamorados. Y hay una leyenda que pone te eché una, te eché otra, por encima de un roblecito que tú no has de negar que eres hija de un pajarito. Cosa marca. Los robles son árboles caducifolios muy típicos de Galicia, gracias a su soporte y su gran longevidad. Se convierten a veces en árboles singulares y majestuosos que acumulan leyendas y historias. En general están asociados a la pureza, a la magia, a la sabiduría y son considerados proyectores de amores y dolores. Este roblec se conoce popularmente como carvallo dos enamorados. Tiene una curiosa forma, con dos troncos principales, como si fueran dos novios que quieren estar eternamente juntos. Cuenta una leyenda que podría ser más antigua que el propio árbol. Antiguamente Donón, en Vilanova, eran las aldeas más próximas conectadas a través del monte de Alfacho, que por estar en medio camino funcionaban como más próximas conectadas a través del monte de Alfacho. Por eso es común escuchar los de Vilanova cazaban en Donón y los Donón en Vilanova, pero ya se lo dice en el nombre del árbol. Efectivamente, la rama y esta... Qué cosas, eh, los gallegos, eh. Se dice que la cueva que hay justo enfrente del gran roble fue tapeada por la presencia de demasiados novios para evitar que sirviera de refugio a sus encuentros. Por sus características, la cueva podría tratarse en realidad de un argivo de otro sitio subterráneo de agua relacionada con la ocupación del castro, o una mina para captar agua relacionada con la aldea próxima. ¿Qué os parece la historia del carballo, de este árbol pico gallego? Y la cueva está tapeado. Esto de aquí, bueno. Esto de aquí, bueno. Esto de estos cazoletas me recuerda a las pilas bautismales de nuestra cristiandad, ¿no? Pero de aquella época de los celtas. Han pasado tantas épocas por aquí desde la época de los celtas, los romanos, los cristianos, nada que piedras talladas. Y ahí hay otro cartel. Vamos a ver. Pues esto es nada menos que los restos de la aldea de Puncheiro o Ascortes, que estamos ahora en la ladera este del Monte do Facho, al lado del camino tradicional que une Dononi y Vilanova. Se localizaron, como vemos ahí, ocho estructuras correspondientes a viviendas y otros espacios de uso doméstico que podrían utilizarse para el almacenaje o los animales. Las edificaciones son humildes de planta rectangular y reducidas dimensiones. Y aunque están muy derruidas, en ocasiones conservan suficiente alzado para que podamos ver aún los vanos de las pequeñas ventanas. Se encontraban fragmentos de tejas, que fue el sistema de tejado, se supone. Y vamos a ver, podría ser mucho antiguo. No es una aldea celta esto porque fue abandonada durante el siglo XVIII cuando se secó el río, cuando se agotó el manantial de abastecimiento de agua de la aldea. En época reciente, parte de las viviendas fueron reutilizadas como cuadras para el ganado, dándose al nombre popular de Ascortes. Por eso, primero fue Puncheiro y después, cuando lo utilizaron para animales, ya abandonaron esto, se llamó Ascortes. Como veis, está en inglés también el cartel, muy bien. Y en gallego, como no. Esta es una foto aérea del lugar. Más petroglifos en la roca. Y ahora sí, vamos a subir al Castro y al Castro Celta. Ascortes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un trazado con la finalidad de sacar una plantilla para la construcción. Por ejemplo, está relacionado con la construcción de la cúpula de la garita del Cielo Cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí se ven más construcciones celtas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la carretera que da Ponteedra y ahí está Ponteedra, toda la ciudad, 80 km desde que salí de Ponteedra por la otra parte de la península Almorrazo y también vi la vuelta a la península Almorrazo. Bueno señores, otra ruta más, espero que os haya gustado. Como ya sabéis, suscribiros, darle like y hasta el próximo vídeo.